El misil ruso bombardeó el centro comercial de Ucrania en Kremenchok, en la región de Poltava. Hasta el momento, se han contabilizado 20 personas heridas y 2 muertos, consecuencia del ataque. Las autoridades locales indicaron que el número de víctimas podría ser alto, ya que en el centro comercial se encontrarán más de mil civiles. Según el vicejefe de la administración presidencial, Kirill Otimoshenko, las operaciones de rescate continuarán. Por su parte, el alcalde Vitaly Meletsky afirma que el centro comercial no representa ningún peligro para el ejército ruso, lo que no tenía ningún valor estratégico. Informo para El Capitalino, Omar Cárdenas.